Tras dos años de trabajo, Serrat Trituradoras presenta un producto que será muy valorado por nuestros clientes. Además, colaborará como muchos otros, a mejorar la calidad de trabajo en el campo y la calidad de vida de nuestros agricultores. Un reto importante en el equipo de personas que trabajamos en la potente ingeniería de Serrat Trituradoras. Pero nos sentimos compensados y orgullosos de presentar. Floating, un gravedoso sistema de posicionamiento y control de distancia como de presión al suelo. Como podemos observar en la imagen, Floating está controlando un plato interárboles montado en una trituradora. Pero este sistema, podría ser útil en cualquier otro accesorio montado sobre una máquina. Las características reseñables de este sistema son. Brazo principal, de gran longitud. Registra en la parte posterior de la máquina, con sistemas esféricos a rótula, con libertad total de movimientos. Guiado en paralelogramo con rótulas. Regulables en longitudes del centro del brazo, para así poder conseguir el posicionamiento adecuado y mantenerlo cuando se produce la elevación y la bajada del implemento. Controlado por un resorte mecánico regulable en presión. Para el perfecto control de la fuerza ejercida sobre el suelo, y para que se eleve, apoyándose en el disco inferior o patines con muy poco esfuerzo. Menos de 5 kilos. En esta simulación más técnica y precisa, podremos ver algunas de las ventajas del sistema Floating. Cuando el plato detecta cualquier obstáculo, comienza a retirarse variando su posición en longitud. Con este sistema, reducimos los esfuerzos a los que se somete el brazo principal. El posicionamiento tiene todas las posibilidades gracias a la combinación de regulación existente en cruz entre todas las articulaciones. Paralelogramos en el brazo central. Angulación a la mota. Angulo de ataque. Altura de trabajo. Control de presión al suelo. Control de retroceso del plato. Es importante destacar, que el retroceso al árbol, se realiza mediante un amortiguador de gas, que evita que los retrocesos contra el árbol sean bruscos. Por otra parte, los esfuerzos soportados, por todas las articulaciones y mecanismos de la máquina, sean mínimos, consiguiendo así, una gran fiabilidad mecánica y una larga duración. Aspecto muy importante a destacar, dado los problemas de fiabilidad, que tienen los sistemas existentes en el mercado. Esto es Flotting. Una invención de gran valor táctico y técnico de Serrat Trituradoras. Serrat Trituradoras, con el agricultor. Como podemos observar en la imagen, Flotting está controlando un plato interárboles montado en una trituradora. Pero este sistema, podría ser útil en cualquier otro accesorio montado sobre una máquina. Las características reseñables de este sistema son Brazo principal, de gran longitud. Registra en la parte posterior de la máquina, consiste En esta simulación más técnica y precisa, podremos ver algunas de las ventajas del sistema Flotting. Cuando el plato detecta cualquier obstáculo, comienza a retirarse variando su posición en longitud. Con este sistema, reducimos los esfuerzos a los que se somete el brazo principal. El posición más esférico es a rótula, con libertad total de movimientos. Guiado en paralelogramo con rótulas. Regulables en longitudes del centro del brazo, para así poder conseguir el posicionamiento adecuado y mantenerlo cuando se produce la elevación y la bajada del implemento. Controlado por un resorte mecánico regulable en presión. Para el perfecto control de la fuerza ejercida sobre el suelo, y para que se eleve, apoyándose en el disco inferior o patines con muy poco esfuerzo. Menos de 5 kilos. El frenamiento tiene todas las posibilidades gracias a la combinación de regulación existente en cruz entre todas las articulaciones. Paralelogramos en el brazo central. Angulación a la mota. Angulo de ataque. Altura de trabajo. Control de presión al suelo. Tras dos años de trabajo, Serrat Trituradoras presenta un producto que será muy valorado por nuestros clientes. Además, colaborará como muchos otros, a mejorar la calidad de trabajo en el campo y la calidad de vida de nuestros agricultores. Un reto importante en el equipo de personas que trabajamos en la potente ingeniería de Serrat Trituradoras. Pero nos sentimos compensados y orgullosos de presentar. Floating, un gravedoso sistema de posicionamiento y control de distancia como de presión al suelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!